Para los medios audiovisuales comunitarios de la región, hoy estamos en Colonia Segovia, calle Milagros, entre la intersección de Ferrari y Ruta 24, donde Vialidad Provincial va a realizar una carpeta asfáltica tan merecida para los moradores del lugar. Estoy con Humberto, uno de los trabajadores de acá, de Vialidad Provincial de Mendoza, que nos está diciendo todo lo relativo a esta obra que se está realizando acá en la calle Milagros de Colonia Segovia. Bueno, acá estamos en la intersección de Colonia Segovia, calle Milagros, una obra que se está haciendo a sacrificio y, bueno, se ha hecho el relleno del material, se ha compactado, se ha vibrado bien y, bueno, y ahora se le está haciendo la liga de imprimación para luego después hacerle la carpeta para que toda esta gente que vive por este alrededor, bueno, pueda tener la satisfacción de poder transitar y caminar por esta calle donde no haya tierra y cuantas cosas más. Así que acá estamos trabajando con el encargado Domínguez, Domínguez, Osvaldo Domínguez, el maquinista Malito Rodrigo, el regador de agua Rodrigo Sosa y Alba Racín, que es el otro rodillista que tenemos acá. Así que, bueno, estamos acá contentos de terminar esta obrita. Nos queda 800 metros para salir de calle Milagros a Ferraris, de norte a sur y, bueno, esperemos que esto salga pronto y pueda tener la gente la satisfacción que realmente se merece. Hola, yo soy Giselle de calle Milagros y estoy muy agradecida y contenta por la obra que ha realizado Vialidad en la calle, la han dejado en muy buenas condiciones, en muy buen estado. Así que, bueno, mi agradecimiento para Con Vialidad. Después de tantos años que no se ha hecho bien la carpeta asfáltica, ahora, ¿esta realidad en ustedes los va a poner más que mejor, aparte del tránsito de los vehículos, la calidad de vida? ¿Qué me dice? Cambia mucho la calidad de vida porque esta zona, la verdad, que había estado dejada de lado, muy abandonada y con esto nos mejora la calidad de vida porque tenemos mejor tránsito, uno puede salir y hacer otro tipo de actividades y no en el estado que estaba en la calle, que la verdad que era muy malo el estado en el que estaba. Va a cambiar mucho, hermano. Va a cambiar esto. Porque antes no se podía andar en esto. Ahora está muy bien hecho lo que es hecho en realidad. Está muy bien hecho. O sea que la calidad de vida, tanto para los transeúntes en un vehículo, en una bicicleta, le va a ser mejor. Mejor va a ser. Además, antes cuando llovía era bastante difícil de salir, ¿no es cierto? Sí, difícil de salir. Bueno, Jaquelina, como una de las moradoras de esta calle, Calle Milagros, una calle tan hermosa, que lo que Vialidad está haciendo en estos tiempos, esta carpeta asfáltica, les va a cambiar un poco la vida, ¿no es cierto? Sí, sí, va a cambiar bastante. Yo tengo una hija que está en silla de ruedas, así que va a andar espectacular, porque se va a poder movilizar bien en la silla, en los cochecitos, que antes toda poseada no se podía ni andar, y menos con las bicicletas. Sí, pero gracias a Dios, sí, le doy la gracia a Vialidad por darle estos arreglos a las calles. Y sí, gracias al gobierno. Que cuando llovía se les ponía un poquito pesado para moverse hacia diversos lugares, ¿no es cierto? Sí, pues se hacía mucho barro, uno no podía salir, se embarraba mucho, y nada de hablar de la silla de ruedas, que se complicaba mucho en el barro, que se nos enterraba en la rueda, así que no, pero ahora mejorando con el asfalto va a estar, vamos a andar bien. Hasta la nena se va a poder manejar sola. Bueno, es una alegría que nos da a todos los habitantes del lugar, ¿no es así? Sí, sí, mucha alegría, y bueno, estaría lindo, estamos felices de ver la calle en orden. Desde Colonia Segovia, informó Eduardo Jiménez, para Giramundo TV, comunitario. Gracias. 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 Gracias.